oración a la divina providencia para cada primero de mes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción si un corazón contricto y humillado si un pecador perverso arrepentido si un hombre ciego loco prostituido si un esclavo perpetuo del pecado puede aguardar perdón de un juez airado puede aplacar a un padre al que ha ofendido puede desagraviar a dios que ha sido su criador redentor crucificado hoy se postra a tus plantas con temor hoy implora su gracia y su bondad mirando sus excesos con horror el perdón solicita su maldad el indulto le pide un pecador y esto espera por gracia y por piedad amén oración a la santísima trinidad dios santo poderoso inmenso desde el trono de vuestra majestad dirigid una mirada compasiva a este gusano de la tierra que postrado y lloroso demanda vuestra clemencia santo 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 señor dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria y en medio de tanta grandeza escucharéis mis gemidos sí porque sois mi dios padre dios hijo y dios espíritu santo pongo en voz mi fe confieso mi redención y espero el cumplimiento de vuestra palabra con cuanta ternura señor repito santo 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 señor mi corazón se dilata y siente un regocijo extraordinario mi fe de tal manera se aumenta que estoy seguro cierto de que seré feliz hoy he dicho santo 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 pues la peste no emponzoñará mi pobre aliento la desnudez la miseria el hambre no llegarán a mis puertas el rayo no caerá sobre mi cabeza el huracán el temblor la centella y el incendio me respetarán y mis enemigos temblarán a mi presencia pues verán en mi frente el auxilio divino mis labios y mi lengua que os han alabado estarán tranquilos y en mi corazón descansará la paz la resignación y la conformidad en un todo con vuestra suprema voluntad en mis enfermedades repetiré mil veces santo 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 y este dulce nombre será mi escudo Dios mío ten piedad de mí sed mi amparo y concédeme que no se separe de mis labios vuestra alabanza y que si hoy fuere llamado a juicio tenga en mi favor haber repetido constantemente santo 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 señor Dios de los ejércitos llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria amén que la divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte salud casa vestido y sustento y en la hora de la muerte los últimos y divinísimos sacramentos de salvación amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén todos inclinamos la cabeza y le damos toda la gloria y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo amén humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu divina providencia me ha colmado ingrato sería si no viniese a rendir este justísimo acto de gratitud acéptalo no sólo por mí sino por mis familiares que abundan en su reconocimiento a la prodigalidad de tu bendita y socrosanta mano te pido rendidamente por todos mis bienhechores por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido proporcionándome los medios de subsistencia socórrelos y protégelos a nuestros empleadores a nuestros clientes y a todos aquellos que hacen posible que nuestro trabajo siga caminando y genere frutos de tu bendita mano para el sostén de nuestras familias socórrelos y protégelos a todos ellos concédeles también un trabajo a aquellos que no lo tienen y a mí hazme digno de tu protección iluminándome con la antorcha de la fe para que mientras sea peregrino de este mundo constantemente pondere tu grandeza acepta todos los trabajos y sacrificios que tenga en este mes los que anticipadamente te ofrezco y que en tu nombre llevaré con resignación dame tu santa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte salud casa vestido y sustento y en la hora de la muerte los últimos y divinísimos sacramentos de salvación oremos oremos un Padre nuestro un Ave María un Gloria por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio oremos para que Dios les conceda el perdón de sus culpas y puedan ir a la gloria eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos santos Amén que el alma de los fieles difuntos por la infinita misericordia de Dios descansen en paz Amén dale Señor el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén Dios y Señor mío en quien creo y espero a quien adoro y amo con todo mi corazón os doy las gracias por haberme creado redimido hecho cristiano y conservado hasta este día os ofrezco y consagro por el inmaculado corazón de María todos mis pensamientos palabras obras y trabajos con intención de ganar con ellos todas las indulgencias concedidas las que aplico en sufragio de las almas benditas del purgatorio especialmente de aquellas que sean más del agrado de la Santísima Virgen María y de mi particular obligación humildemente te pido perdón de todos mis pecados y me pesa de lo íntimo de mi corazón haberte ofendido y por los méritos de Jesucristo y de la Virgen Santísima Padre os suplico nos des tu gracia para no ofenderte de nuevo y servirte así con mayor fidelidad toda nuestra vida Amén que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte salud casa vestido y sustento Amén oremos por último un padre perdón un credo por todos aquellos que necesitan un trabajo para llevar el sustento a sus familias a sus hogares y prendemos nuestra vela nuestra veladora de este mes a la divina providencia esperando su clemencia oremos creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo señor nuestro que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén oh divina providencia concédenos tu clemencia y tu infinita bondad arrodillados a tus plantas a ti caridad portento te pedimos para los nuestros casa vestido y sustento concédenos la salud llévanos por el buen camino que sea siempre la virtud la que nos guíe en su destino tú eres toda nuestra esperanza tú eres el consuelo nuestro en lo que en mi mente alcanza en ti creo en ti espero y en ti confío que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte salud casa vestido y sustento y en la hora de la muerte los últimos y divinísimos sacramentos de salvación amén inmaculado corazón de maría sé tú la salvación del alma mía jesús maría y jose reinad en mi corazón en mi casa y en mi patria amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén